Regálame un beso y no te arrepentirás Mítate más para atrás, que mira te estoy viendo como te estaba Está puesto el zoom Es que estás muy para delante, estás muy para delante, mira ¿No ves ahora? Mejor a lo mejor no te estupo muy lejos Cuando alguien me conozca en persona Que digan, es súper alto y luego me verán Y es que ella es muy chiquiñita Y se darán cuenta de que la enana soy yo ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferrapacón Y me traemos otro vídeo de Reacciones Aquí vamos a reaccionar a J Balvin con Mario Ecerra Que más pues La han sacado hace unas horitas Hace 10 horas para nosotros, a vosotros un poquito más De verdad esta chica está que no para de trabajar Es una pasada Lo hemos visto esta mañana al despertar y ha sido en plan ¡Bienvenidos! Me encanta, me encanta Está en plan de sacamos, sacamos, sacamos Maravillosa Yo siempre le he hecho a J Balvin, en verdad Por cierto, daros muchísimas, muchísimas gracias A todo lo que esté viniendo Y todas las recomendaciones que nos estáis poniendo De verdad, os lo agradecemos Y si es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le dejes al botón de suscribir Porque hacemos vídeos todos los días, baby Con el J Balvin, baby Sí No podía ver nada Mira que guapa amarillas Como te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdónalo atrevido Te pedí de navidad Y Santa no te ha traído Pero que más pues Como te ha ido Te perdió el rastro Por distraído Dios, es que es tan agresivo este hombre Me encanta Qué bonito el coche Por dios Jejeje Qué guapa Cuando estás en negro Vaya Va Oh abrazaditos tan achuchables además gorditos y a la vez tiene que ser muy suavito y trasladito que bonito está muy guapo me encanta las cosas que saben los ojos de verdad y y y y Es muy sencillo, pero te engancha, es la... Sí, pero es la música, eh. Sí, sí. Ay, pero es que la escena de J Balvin con tanto container, me flipa. Nunca pensé que iba a ver algo así. No, yo tampoco. Es un concepto que ya se usa, pero... No sé. Está muy bien usado. La verdad es que sí. No sé, me parece original. Me gusta y me gusta la que a ti me ha gustado, la verdad. Sí. Es que para mí lo decepcionante fue que no me gustara algo de J Balvin. Bueno, a ver. Pero sí, J Balvin, tío, sí. Te pueden gustar unas cosas, bueno, a lo mejor a alguien esta relación le gusta y la otra le encanta. Sí, es más personal, es más cruda, sí, también. Sí, esto... Yo como ser realista. Para gusto están los colores. Y es que esta chica de verdad trabajando es maravillosa. Es que parece que va a llegar el fin de semana y canción de ella. Sí. Que de verdad me parece una maravillosa. Están a tope, están... Sí, sí. Es que creo que... Estos han visto todos romper Razz. Todas, o sea, tú eres el mercado, todos viendo romper Razz. Razz rompe internet. Eso. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a María Besterra y J Balvin. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye. 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 Bye.